Y aprovecho para agradecerle al gobierno del estado que nos ayuda a atender estos sectores de la ciudad que necesitan atención prioritaria. Porque como lo acabo de mencionar, si tuviéramos la oportunidad de contar con el material que dona Pemex, pues hubiéramos avanzado con mayor rapidez en la atención de las vialidades. Sin embargo, como no ha sido así, pues gracias al apoyo del gobierno del estado es que estamos avanzando de esta manera aquí en la ciudad. Y estoy seguro que cuando contemos con las 500 toneladas que nos corresponden del donativo de Pemex, vamos a avanzar más rápido.